El intelectual no puede hacer demasiado, tiene que tener una visión realista y tiene que tener una cierta humildad. Porque nosotros no podemos cambiar la realidad con un libro y una novela no permite cambiar el mundo. Pero nosotros somos personas que permitimos tener una visión un poco más amplia de las cosas. Y tenemos enseguida la posibilidad de comunicarnos mejor por medio de la lengua. Periodista y escritor, Jorge Edwards es uno de los nombres claves de la literatura hispana. Autor de numerosas novelas, cuentos, crónicas y ensayos, este intelectual chileno tomó parte activa en los acontecimientos y la diplomacia de su país durante la segunda mitad del siglo XX. Premio Cervantes en 1999, sus artículos pueden leerse en diversos diarios europeos y latinoamericanos. Con motivo de la presentación de su libro Persona non grata en el Palacio de la Madraza de la Universidad de Granada, conversamos con este hombre que ha dedicado la vida a su inagotable pasión por la escritura. Yo fui alumno de un colegio antiguo, sombrío, que era el colegio de los jesuitas de Santiago de Chile. Donde había una serie de jesuitas que a uno le leían poemas del siglo XIX español, más o menos aburrido en general. Pero había un libro que se llamaba Técnica Literaria. Y entonces yo empecé a leer ejemplos de sonetos, de estos, de estos, que venían de Francisco de Quevedo, de Fray Luis de León, de López, de Góngora. Y eso me gustaba de niño a mí, el sonido, me gustaba el sonido, me gustaba el lenguaje. De repente me encontré escribiendo a la manera de esos autores. Y un día llegó un chico a mi curso, en el colegio, y me dijo, oye, ustedes han leído a un poeta que se llama Pablo Neruda, nosotros no teníamos idea. Y él nos leyó el primero de los 20 poemas de amor. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, etc. Y todos nosotros quedamos deslumbrados, porque nosotros vivíamos en un mundo de represión. Y teníamos 13, 14 años. Y cuando llegaba uno al colegio en la mañana, siempre había un cura que se le acercaba y le preguntaba a uno, ¿cómo está tu pureza? Y uno siempre contestaba, muy bien padre, muchas gracias. Bueno, que era una mentira, creo. Entonces, ahí entré en el mundo de Neruda. La gente dice, el diplomático Jorge Eduardo, por favor. Yo fui diplomático como 8 años en mi vida para ganarme la vida. Yo fui diplomático porque pensé que en la diplomacia no se hace nada y que yo tendría tiempo para escribir. No era verdad, en realidad, tuve que hacer muchas cosas. Y después me dicen, el abogado Jorge, yo estudié derecho y me recibí, tengo un cartón de abogado y nunca he ejercido esa profesión. Yo he sido básicamente un escritor. Y he sido bastante periodista también porque he hecho mucha crónica. No he hecho reportaje exactamente. En algunas raras ocasiones hice entrevistas, reportaje. Pero básicamente he sido un cronista. Un cronista bastante libre, una especie de cronista ensayista. Esa escritura me ayudó después a escribir un libro como persona non grata porque persona non grata es una especie de crónica de tres meses en Cuba. No es otra cosa. Pero dio mucho que hablar cuando salió porque era un momento muy político, de mucha división política. Y entonces este libro, bueno, dio una visión que parece que era incorrecta, pero que era necesaria, creo yo. Latinoamérica es un continente muy complicado, muy complicado, muy heterogéneo. No se puede generalizar mucho. Políticamente deriva de la ilustración francesa y de la ilustración inglesa, también tiene influencia, del siglo XVIII. Entonces la ideología con que se hace la independencia de España es una ideología francesa-inglesa, digamos, básicamente. También hay alguna influencia de los liberales españoles en nuestra formación. Pero es un país donde la tentación autoritaria, dictatorial, ha sido muy, muy fuerte. Y entonces hay gente, y yo mismo creo que estoy en eso, que ha luchado para que América Latina o América o Hispanoamérica sea un mundo democrático, un mundo de libertades y un mundo de progreso. Pero las ideologías a veces han creado monstruos. Me parece horrible que en Venezuela encarcelen a los miembros de la oposición. Es siniestro eso. Pero creo que hay cierto progreso en América Latina. Por ejemplo, Chile con dificultad salió de su dictadura. Chile tenía, al salir del pinochetismo, 48% de pobres, de pobres extremos. Y hoy, después de 30 años de salida más o menos, tenemos 13%. Todavía es mucho, pero que es un progreso enorme. La historia es muy lenta. Es muy difícil. Pero nosotros somos un sector del mundo que ha luchado con fuerza. Y yo leí a gente como Marcel Proust, Thomas Mann, William Faulkner, Melville. Y después, en ese tiempo, leí también, por ejemplo, El Quijote. Y después leí a un ensayista español, Jesuquita, seco, como los de mi colegio, pero inteligente, que era Baltasar Gracián. Yo creo que los escritores de hoy no tienen ese horizonte literario, ese horizonte mental. Tienen un horizonte más pequeño. Y piensan siempre en ganarse un premio o vender muchos libros. Para mí, si yo leía un texto mío, y ese texto le gustaba, a cuatro o cinco personas que eran amigos míos, era para mí como sacarse el premio Nobel. Yo nunca pensé, ni siquiera, que la literatura pudiera dar algún dinero. Hoy día, la literatura está muy adocenada, a mi juicio. Y muy minimizada en su visión de las cosas. Y con ambiciones muy pequeñas. Nosotros ambicionábamos a escribir una novela como La Montaña Mágica. A ver, ahora se ambiciona a sacar el premio X. Pero, en fin, yo creo que la literatura no va a morir. No soy un escéptico. Yo creo que volverán las grandes ambiciones en la literatura. Porque hoy, la gran edición está muy comercializada, inmediatizada. Y hay un surgimiento de pequeñas editoriales, de revistas, que yo creo que es una especie de renacer de la literatura. Es como cuando ha venido un vendaval y ha destruido todo, y después empiezan a brotar plantitas. Yo estoy en la edad de jubilar de cualquier profesión, y sin embargo, como escritor, no jubilo. Mientras pueda, seguiré escribiendo. Me hace muy bien a la salud. Y leer, para qué decir, es mi placer superior desde hace muchos años. Entonces, yo creo que una de las ventajas de la profesión de escritor es que uno no jubila. Lo jubilan los lectores, quizás. Eso es otra cosa.